El tema es que las malezas siguen creciendo. Uno pensaba que, o no sé si es un error nuestro, de que las malezas en lugar de retroceder siguen avanzando, las problemáticas continúan y por ahí salen nuevas problemáticas. A veces estamos con la hipótesis de qué es lo que va a pasar y nos preocupa Yuyo Colorado. Yuyo Colorado tiene una franca expansión. Hoy hay 16 millones de hectáreas con Yuyo Colorado en el país. Muchas de ellas tratadas con un solo producto o un solo mecanismo de acción, que sería el uso de sulfentrazones, que es muy eficaz, o flumeoxacin. Y lo grave es que lo están aplicando solo y si llegamos a perder esas moléculas, que es lo más eficaz para Yuyo Colorado, nos quedaríamos sin la principal herramienta. ¿Estás hablando de mal uso? Yo creo que sí, es un mal uso en el sentido de que no solamente tenemos que pensar en controlarla, no solamente tenemos que pensar en el hoy, sino que tenemos que pensar en el futuro. Sobre todo en el campo de las malezas, que es un ser superior, un ser que tiene una variabilidad genética muy grande. Cuando encontramos una resistencia en insectos, es mucho más fácil de revertir, porque uno pone otro producto con otro mecanismo de acción y no hay un banco de huevos en la naturaleza. Lo que sí hay es un banco de semillas, que la maleza tiene dormición y eso es lo que la hace un ser especial, la dormición que permite que se despierten dentro de un año, dos, tres o cinco o diez años, tan jóvenes como cuando se durmieron, y eso hace que los problemas pasen a ser endémicos. Los cultivos no son necesarios para la maleza, la maleza lo que necesita es un lote, y por lo tanto tenemos que empezar a darnos cuenta de cómo manejarlas, de que no solamente la información es importante, sino el conocimiento, porque información hay muchísima, pero a veces nos pasa que usamos los mejores productos y no funciona. Sí, la estrategia de FMC fue mostrar un poco a nivel de campo, lo que normalmente contamos también en las charlas y lo que después el productor lo lleva a cabo. Lo que estamos haciendo acá, lo que podrán llegar a ver son distintas parcelas, donde mostramos una parcela con cultivo de cobertura, sin ningún tipo de producto químico arriba, y después tenemos distintas parcelas donde tienen herbicidas quemantes, sin residualidad, y luego vienen parcelas con herbicidas residuales con distintas alternativas. Y la última parcela que tenemos más allá al fondo, es una parcela con un producto que es diferente a lo que se usa normalmente, que es de otra familia química, que la marca comercial es Pelican, que lo comercializa FMC. ¿Qué sacamos de esto? ¿Qué nos llevamos de esto? Sí, acá se llegan de esto, primero que la presión de maleza que había en el lote nos acompañó, para poder mostrar buenos resultados, podemos ver herbicidas quemantes, donde se observan muy buenos resultados, pero luego en primavera esos cultivos, esas parcelas se van a complicar con malezas. Y luego vamos a ver las últimas parcelas, que ya hay incorporado una herbicida residual, donde van a llegar a septiembre, octubre, las parcelas todavía limpias, como para no llegar con el lote sucio en noviembre, diciembre, para la próxima siembra. Son alternativas de manejo, donde incorporamos lo que es el cultivo de cobertura, que tanto se está hablando que últimamente, y una adopción que cada vez se realiza de mayor. Y podemos ver distintas alternativas, cultivo de cobertura con producto químico, cultivo de cobertura sin productos químicos, y también sin cultivo de cobertura y con productos químicos. Entonces son como distintas alternativas de manejo, donde el productor tiene un abanico de posibilidades para poder después adoptar.